Quedan seis semanas para la visita de Trump a Italia con motivo del G7, pero el portavoz del Vaticano ha señalado que no hay ninguna solicitud de encuentro con el Papa. Según el experto en política internacional, Michael Dresden, Trump seguirá una estrategia muy particular con Francisco. Creo que la estrategia de Trump es evitar el trato con el Papa, no enfadarle, y a cambio contentar a los católicos con algunas de sus políticas. Está por ver qué efecto produce esta distancia. Francisco se reúne con muchos jefes de Estado y de gobierno y sería raro que pasase mucho tiempo sin ver al presidente de los Estados Unidos. Trump es un presidente impredecible. Su política es impredecible, al igual que el Papa. Francisco podría tomar la iniciativa y hacer algo que nadie espera, pero habría que ver qué impredecible respuesta daría Trump. Donald Trump podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos desde Franklin Roosevelt, que no visita a un Papa aprovechando su paso por Italia, pero quién sabe, quizás es parte de su imprevisible juego esperar hasta el último minuto para solicitar una reunión con el Papa.